...música, cambio de ritmo. Quimey, adivina. Público, oído, como ayer. Oído, atención. Comparsa que se viene con... ¡Uy! ¡230 bailarines! ¡Ay, ay, ay! Así que nos preparamos para recibirlos. Directamente del Valle de Azapa. 10 segundos y hacemos la presentación acostumbrada en este maravilloso escenario de la Avenida Comandante San Martín. Saliendo hacia todos los hogares, hacia todo el norte, centro y sur de Chile, señores. Quiero ver arriba esos globitos. A ver, arriba, arriba, arriba. ¿Dónde están los globos? ¿Dónde están las sombrillas? ¿Dónde está el agua mineral? La hidrelación, el factor solar, todo arriba. ¡Vamos! Ya, Quimey, ¿estamos listos, Quimey? ¿Tú me dices? Claro que sí, porque vamos a dejar frente a ustedes a la comparsa y taqueada... ¡Villaruel A! ¡Fuerte los aplausos! La tarqueada es un rescate cultural en movimiento. No solo es una expresión musical, sino un vínculo crucial con el patrimonio cultural originario. Este año, Villaruel A quiere compartir un mensaje de diversidad e inclusión, destacando la incorporación de las mujeres tarqueras, niños, niñas y personas adultos mayores que son la base de nuestra cultura. ¡Fuerte el aplauso para Villarroel A! ¡Atención, Quimey! Mirá lo que tenemos aquí, este carro hermoso que hace alusión a las exportaciones que realizamos en el Valle de la Sapa. Tenemos el zapallo italiano, el pepino, el tomate, frutas y verduras en general. Así es. Es un rico abastecimiento desde nuestros pueblos, desde nuestros valles. De Arica al mundo, como se dice. Por supuesto, agricultores que cosechan, siembran durante todo el año y salen a ofrecer sus productos desde las 5 de la mañana en nuestro terminal del Agro, patio de camiones. Ellos allí se encuentran trabajando durante los 365 días del año. ¡Fuertes los abrazos para la gran tarqueada, Villaruel A! Mirá, algo muy loable de destacar, es como la comparsa se ha organizado para llevar tachos de basurero móviles, que durante el trayecto está recolectando, me imagino, botellas de plástico y otros residuos, ¿verdad?, reciclables. Linda iniciativa, linda iniciativa que hacen los fraternos de Villaruel A. Se viene acercando ya su ñusta y su inca. Saludamos a la señorita Amanda Casilla Gregorio. A su inca, Bacian Ignacio Herrera. Su mensaje es un rescate cultural del movimiento. No solo es una expresión musical, sino un vínculo crucial con el patrimonio cultural originario. Se viene asomando ya el bloque de los casados. A ver cuántos casados hay en el público. Levante la mano todos los casados. Ahí está, muy bien. Representados por este bloque, entonces, de Villaruel A. Bloque casados. La tarqueada es una expresión musical y de danza autóctona con una rica historia de al menos 700 años que se traspasa de generación en generación. Vamos, Edwin Achillo. Familia Pacaje presente. Vamos, Vanesa Terrazas, Edwin Ortega y toda la directiva de Villaruel A. Se, se, se. 230 bailarines conforman esta gran comparsa directamente desde el Valle de Azapa. Fundado un 18 de febrero del año 1968 por familias de agricultores del Valle de Azapa. y ha sido parte integral de los carnavales de Azapa desde el año 2004. Eso. Esta es la comparsa y tarqueada Villaruel A. ¡Ay, nosotros también! ¡Ay, nosotros también! Estamos presenciando los últimos cinco minutos de presentación de Villaruel A. En este carnaval andino con la fuerza del sol. Agradecemos a quienes hacen esto posible. A la ilustre Municipalidad de Arica, la confraternidad de bailes andinos, y también a la Federación de la Cultura y las Artes Indígenas, Kimsa Suyu. Kimay, saludamos también a los IRPAS Intermedios. Ya, démosle. Mauricio Guarachi Yapara y Mabel Ramos Sánchez. IRPAS Jóvenes, Brian Blanco Mamani y Liliana Mamani Blanco. Kevin y Flores, Flores y Allison Mamani Vilca. ¡Vamos, Mauricio! Mauricio Guarachi, presente. Villaruel A. ¡Ah, ah! ¡Venemos sed! ¡Muchas sed! Eso, vamos, 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 marcando el paso. Continuamos. Las cholitas con sus trenzas, impecablemente elaboradas para esta segunda jornada de carnaval. ¡Puro sentimiento! Vamos entonces a despedir a la comparsa y tarqueada, Villarroel A. ¡Ah, con este fuerte aplauso! Vamos, los pepinos, los pepinos 2024. Muchas gracias, Yuspa Garpa, se agradece de corazón esta gran entrega de la tarjeta de Villarroel A. A los achachilas también, le mandamos un gran saludo. Muchas gracias por seguir las costumbres y tradiciones como en el Valle de Azapa. como en la cancha de San Miguel, pepinos. ¡Vamos, vamos! Todos invitados al carnaval de San Miguel de Azapa junto a la tarqueada Villarroel A. y su marco musical Mayampi Villarroel A. ¡A presente! ¡A presente! Y que suenen bien fuertes esas tarcas invocando la lluvia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos girando, girando! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Hey! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Vamos! Quimey, también saludamos a una autoridad presente allí con esta comparsa, a nuestro concejal por la comuna de Arica, Mario Mamani. ¡Vamos! 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 Ahí está nuestra huipala. Buenas tardes. Ahí está, por supuesto. Ustedes continúan con su recorrido. Siguen con esta finalización de esta segunda jornada de carnaval. Seguimos, seguimos, continuamos con esta fiesta. Así es. Más fuerte el aplauso para despedir a Villarroel A. del Valle de Azapa. Hermosa presentación, gran desplante. Y en verdad nos deja con toda la energía, el entusiasmo de lo que esta segunda jornada de carnaval con la Fuerza del Sol nos deja. Y cada vez veo que también se suma más público. ¿Cómo está el público presente? La gente alegre de Arica, ¿cómo está? Los solteros y solteras. Los enamorados y enamoradas. Ya no sé si preguntarán. Oye, Quimey. Ah, ah, ah. ¿Y habrán personas que están buscando el amor? Ah. A ver, ahí los pide. ¿Quién está buscando ese bailarín soñado? A ver. ¿Quién está buscando esa bailarina de ensueño en este carnaval? ¿Quién? Oye, acá atrás dicen yo. Aquí, mira, por supuesto, me imagino. Amor de carnaval. Gente, yo los invito a ponerse de pie. A ponerse de pie de inmediato porque nadie se queda sentado a continuación con el ritmo que viene. Nos preparamos para mover por completo ese cuerpo. Nos preparamos por completo para recibir a la siguiente agrupación. porque se viste los pies de este malcu de negro, verde y morado para continuar con el ritmo de los caporazos.